Buenas tardes, estamos en el nuevo Centro de Salud Ilia de la Municipalidad de Paraná. Bueno, el Centro de Salud Ilia nosotros lo tenemos en Paraná V, bueno, pero ya nos ha quedado chico y obsoleto. Entonces el Gobierno Municipal encara la construcción de este nuevo Centro de Salud en un terreno propio municipal, un terreno de 2.000 metros cuadrados con una superficie cubierta de 1.050 metros cuadrados. Con una inversión de 51 millones de pesos y bueno, que lleva ya hecho un 40% de toda la obra, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos prestando casi los mismos servicios en Paraná V y esto va a ser mucho más completo, acá vamos a tener ginecología, pediatría, clínica médica, rayos, laboratorio, odontología y varios tipos más de especialidades médicas, ¿no es cierto? Es una gran obra, como decía el doctor, más de 50 millones de pesos, que seguramente al finalizar más ya estamos cercanos a la mitad de la obra y esto va a atender y dar servicio médico a una multitud de gente acá en esta seccional decimoquinta en el barrio Paraná V y todos los barrios aledaños. Este Centro de Salud fue inaugurado allá en la primera etapa de mi viejo en calle Santo Domingo y junto con el Club de Leones, luego fue a Paraná V y ahora se está haciendo casi un verdadero hospital porque la verdad más de mil metros cuadrados de superficie cubierta.